22 de junio, estamos en el segmento de frases célebres. Roberto nos ha traído una frase de Antoine Lavoisier, que dice en inglés... ¿Cómo, Roberto? Y la va a traducir Néstor. ¿Qué significa eso para usted? ¿Dios utilizó la naturaleza para que tenga este...? Oiga, Dios utilizó, utiliza y utilizará la naturaleza para que tengamos comida, podamos vivir. Esto no sea un desierto, se mueva el agua y te deleites con el paisaje. Entonces, por favor, tienen que aprender a sacar sentido de todo lo que es ahí. Y eso coincide bien con la exposición de Eucalyptol. Entonces, haga un esfuerzo. Cualquier frase, trate de darle el sentido. No se olvide que Dios es eterno. Utiliza y utilizará la naturaleza para tenernos en movimiento. Entonces, aprender inglés y aprender a sacar más conclusiones. Adiós. Adiós. Adiós.